¿Sabías que en el pelaje de los perezosos viven escarabajos? ¿Segura? Estoy segura. Tan segura como que este billete es auténtico. Los nuevos billetes de Costa Rica dan confianza con solo un toque, mire y gire. Toque. Sienta la textura de los elementos en relieve. Mire. Descubra a contraluz el rostro del personaje y el registro perfecto. Gire. El símbolo en el hilo de seguridad se mueve y el mapa cambia de color. Los nuevos billetes son más seguros. Son pura vida.